La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres, de entre 18 y 39 años, por robar, amordazar y maniatar a una mujer de 75 años en su domicilio de la localidad toledana de El Carpio de Tajo, en la que entraron haciéndose pasar por policías. Según ha informado este jueves la Guardia Civil, la mujer tuvo que ser ingresada en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo con problemas coronarios como consecuencia de este hecho. El suceso tuvo lugar el pasado día 20 cuando en la Central Operativa de Servicios, COS, de la Guardia Civil se recibió una llamada informando de que varias personas acababan de cometer un robo en una vivienda de El Carpio de Tajo. La víctima era una mujer de 75 años que se encontraba sola en su domicilio cuando varias personas que se identificaron como policías se ganaron su confianza para acceder. Una vez dentro de la casa, la amordazaron, ataron de pies y manos, y después la fueron llevando por las distintas estancias de la casa para obligarla a decir dónde había joyas o dinero. Los agentes del puesto de la Guardia Civil de Balmojado, Toledo, al escuchar los datos del operativo puesto en marcha por la COS, creyeron conocer la posible identidad de los delincuentes, por lo que se situaron en las cercanías de la localidad de Chozas de Canales. Pocos minutos después, esta patrulla detuvo la marcha de un vehículo cuyas características coincidían con las del utilizado en la huida, e identificaron a sus cuatro ocupantes, todos hombres y tres de ellos con numerosos antecedentes delictivos. Los agentes inspeccionaron el interior del vehículo, donde hallaron dinero y las joyas sustraídas. Los cuatro individuos fueron trasladados a las dependencias de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrijos donde se instruyeron las correspondientes diligencias por los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal y usurpación de funciones públicas. Los detenidos han pasado a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción de Guardia de Torrijos.